Una reconocida publicación causó controversia al revelar la terrible enfermedad que habría terminado con la vida de Christian Bach. En 2017 Christian Bach estuvo en el centro de la polémica debido a que varios medios informaron que sufría una enfermedad grave. En ese mismo año, Humberto Zurita anunció que se retiraba de la actuación, por lo que se rumoró que la cuidaría. En ese momento, un 1 en Jalisco detalló que Christian Bach tenía un trastorno degenerativo que afectaba su columna, por lo que se especuló que su fallecimiento estaba relacionado con esta enfermedad. Incluso, la periodista Ana María Alvarado declaró que hace varios años se filtraron unas fotografías de la Argentina desde un departamento ubicado en la Ciudad de México, y dijo que sería la prueba de que enfrentaba un terrible padecimiento. Una de las teorías más controvertidas apuntaba a que, la salida de las telenovelas de Christian Bach se debía a que padecía esclerosis múltiple. En medio de un profundo hermetismo, hace unos días la familia anunció el deceso de la actriz de 59 años, pero solo dijeron que falleció el martes 26 de febrero en Los Ángeles, California, a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, una persona cercana a la familia declaró durante una entrevista para TV Notas que Christian Bach enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de huesos desde 2016. Según señaló la fuente, Christian Bach se retiró del medio del espectáculo para que nadie la viera luchado contra la terrible enfermedad y pidió que su muerte no fuera anunciada a la prensa de inmediato para permitirle a su esposo e hijo sufrir el duelo en privado. De acuerdo con la entrevistada, la familia se limitó a mencionar que la actriz murió de un paro respiratorio para evitar rumores. Christian enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de huesos desde hace algunos años. En el comunicado anunciaron que murió de un paro respiratorio, para tener tranquilos a los medios y que no hubiera especulaciones. La fuente señaló que, familiares y amigos acompañaron a Humberto Zurita y sus hijos, Sebastián y Emiliano, para despedir a Christian Bach en una íntima ceremonia celebrada en su domicilio de Los Ángeles. La familia y los amigos más cercanos estuvieron con ellos en su casa de Los Ángeles, honrando la memoria de Christian, y fue incinerada, hicieron todo como ella lo pidió. Con información de TV Notas, Mundo Hispánico, soy Carmín y el Heraldo de México Foto, RT Actualidad e Instagram, arroba Zurita, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.